Belice presente Un saludito para El Salvador Me alegra que Belice esté en este festival Gracias Mi nombre es Angélica Y yo soy la directora de Belice con conferencias Es un gran placer mirar todas las unidades de las diferentes culturas unidas juntos de Centroamérica ¿Es la primera vez que está Belice? ¿Es la primera vez que está Belice? No, ya tenemos más años Ah, ok, qué bien Pero en este año tenemos África que está con nosotros Trayendo todo lo que es lo histórico, los monumentos Todo lo que es la belleza de África Ah, de África, ah, ya Ok, gracias, gracias ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ah, eso es un acto de árbol Es un acto de árbol Representa como un cabello O algo así Así que hacemos un dibujo Este es un acto de árbol Todo lo que es cultural de África Todo lo que es cultural de África Todo lo que es cultural de África Pero esto es lo mínimo que estamos presentando Para mostrar lo que viene todo lo que es de África De todo el continente de África Trayendo lo de madera De lo que nuestros padres anteriores han hecho Ok, gracias, muy amable Igualmente Gracias, gracias